Hace un tiempo atrás, habló conmigo Marcelo Pazón y Paco para ocupar este cargo. La verdad que es algo que yo hace mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo. Se presenta en este momento y bueno, con todas las ganas, con toda la motivación para poder aportar mi experiencia con respecto a lo que es gestión y todo lo que es deportivo en inferiores del fútbol. Yo he trabajado en Sociedad Esportiva hasta el 2012 con el fútbol, con inferiores. Después estuve trabajando en San Bartolo, en Colonia Marina, en Antártida y en varios clubes con reserva, con primera y también con inferiores. Así, bueno, tratar de aportar mi experiencia y entre todos construir y seguir mejorando el fútbol infantil. Bueno, la función mía específicamente, estuvimos hablando con los dirigentes, va a ser primero un vínculo entre dirigentes y cuerpo técnico y entre cuerpo técnico y subcomisión. Trabajar mucho la comunicación para que sea algo bien coherente. Después trabajar con el cuerpo técnico de primera división, que es fundamental para el pasaje de los chicos, para siempre tener en cuenta el desarrollo y obviamente el resultado que buscamos es en primera y en reserva. Entonces, tratar de formar. Con respecto al cuerpo técnico, ya estuvimos hablando con la mayoría de los profes. Mi función va a estar con ellos, todos los entrenamientos, no con una categoría específica. Si un día o una semana con cada categoría ya lo vamos a ir diagramando o lo que sea necesario y sugerir algunas pautas de trabajo, contenidos de trabajo. Ya establecimos bien claros los objetivos. Cuando uno tiene claros los objetivos es mucho más fácil poder trabajar y establecer planificaciones. Así que básicamente mi función va a ser esa. Por ahora, y puede haber alguna modificación, pero seguiría Giselle Chahue, Javier Trosgler, Sebastián Mahuesín, Manuel Bricio y se incorpora Julián Mércol, el colo. Y bueno, me incorporo yo a la coordinación y estamos viendo la posibilidad de que se incorpore algún otro profe o algún otro técnico PAS, pero no va a salir de esto. Primero, saber que los objetivos y la estructura del fútbol infantil es algo que dura 10, 12 años. Entonces tampoco hay que volverse loco con los más chiquititos. Digo, lo que no se puede aprender el año pasado seguramente se va a ir reforzando este año. Y después tener en cuenta que hoy vamos a estar marcados por el tema de la pandemia y que la planificación va a ser semana a semana, mes a mes. Y vamos a ir viendo lo que podamos hacer. Por ahora el comienzo de la liga es el 6, así que vamos a trabajar para eso. Si eso se puede llegar a alargar, seguiremos o modificaremos las planificaciones. Con respecto a los encuentros zonales, ya me voy a poner en contacto con los profes de los otros clubes para ver de acuerdo a los protocolos qué se puede hacer. Y bueno, tenemos incertidumbre con respecto al regionalito, que es un torneo que se venía haciendo, que se logró en el club y es algo que hay que sostener. Con respecto a los viajes a Buenos Aires también, es algo muy bueno para los chicos como una culminación de años. Así que todo lo que se venía haciendo de manera positiva, que es mucho y es muy bueno como se venía trabajando, tratar de seguirlo, pero bueno, de acuerdo a lo que nos marque la pandemia. La semana que viene vamos a comenzar con la categoría promocional, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil, en el predio del bingo, el día martes a las 19 horas. Vamos a hacer una especie de presentación y un entrenamiento, dividiendo el espacio, que es bastante amplio, así que bueno, y el día miércoles va a comenzar la categoría escuelita en una de las canchas del comercial. El protocolo que vamos a tener es el mismo que se viene trabajando en todas las disciplinas, pero bueno, que los papás tengan en cuenta esto del horario, de que no estén media hora antes, de que estén casi justo con el horario. La idea es respetar horario de inicio, horario de finalización, que vengan con barbijo, que cada uno se traiga una botellita con agua, que si traen algún elemento para cambiarse, remera, lo que sea, que lo hagan en un bolsito. Vamos a tratar de no utilizar el vestuario, lo menos posible los baños, obviamente están a disposición. Y una vez que llegan, los vamos a rociar, higienizar con alcohol diluido en agua, y bueno, vamos a poder entrenar tratando de respetar el distanciamiento. Una vez terminado el entrenamiento, la idea es que, bueno, vayan saliendo por categorías, que no se amontonen, y que los chicos vuelvan a sus casas. Esa va a ser la sugerencia desde el cuerpo técnico y desde la institución. Además, también recalcar que es un predio grande, que estamos en una época de muchos mojitos, así recordarle que vengan con muchos repelentes, para evitar también el contagio del dengue, que es otra de las enfermedades que por ahí se nos olvidó un poquito, pero que tenemos que tenerla presente. Sí, que podamos tener un año dentro de lo que se pueda, con normalidad, que eso va a ser muy bueno. Y bueno, también tener en cuenta y decirle a los chicos que vengan, que vengan a aprobar, que el club está abierto, a los papás, que cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no duden en hacerlo. Y que la idea es construir un proyecto institucional, que más allá de las personas que lo llevemos a cabo, que sea algo que perdure y se sostenga en el tiempo, algo que quede escrito y que lo construyamos entre todos, no solamente entre los profes, sino entre la subcomisión, los dirigentes, que ya se venía haciendo, y que esto es muy bueno.